Cuando empezás a rolear un personaje nuevo, cabe la posibilidad de que no lo conozcas. De que no sepas mucho de él, y mucho menos de que sepas cómo ese personaje reacciona en el mundo alrededor de él. Y para esto sirve el background. Es una pequeña base con la cual nuestro personaje se va a dar a conocer. No te preocupes si tu trasfondo no tiene una conexión directa con la historia que hace tu DM, por lo menos al principio. Porque la función del trasfondo es que te ayude a vos a rolearlo mejor. Pero, hay que tener en cuenta lo siguiente. Tu trasfondo no tiene que guiar cada uno de los pasos de tu personaje. Tal vez su familia fue asesinada por un culto, y él se volvió un cazador en busca de venganza. O, simplemente tu personaje vivió en una aldea que cosecha papas, pero la vida del campo no era pared, y quería salir a la aventura. Pero, también si no, puede ser otra cosa. Tal vez tu personaje siempre quiso ser un astronauta, y miraba la televisión y veía cosas con astronauta y el espacio y lo demás. Pero, las diferentes complicaciones de la vida lo llevaron a una vida de peligro y misterio. Y ahora tiene su propia agencia de detectives. El trasfondo puede ser utilizado por tu DM para la aventura. Así que les recomiendo que no sean muy extensos. Que dejen espacios para que tu DM pueda meter bocadillos a él y crear una historia más copada entre los dos. Y además te sirve para que los demás jugadores lo lean y compartan toda la experiencia. Otra de las razones por las cuales tener un background que está bueno, es para reciclar personajes. Capaz que vos querés seguir jugando al ladrón porque tuyo se murió. Y decís, bueno, acá va el otro ladrón de la parte. Pero el sombrero es nuevo. Pero con el background vas a poder darle ángulos diferentes. Por ejemplo, tu primer ladrón tal vez fue criado en un circo por artistas. Así que tiene habilidades actorales y musicales. Entonces él es una persona divertida, alegre. Que tal vez hace pequeñas maldades como robar algunas monedas. Pero también puede incluso bailar por esas monedas. Pero tu segundo ladrón no. Tu segundo ladrón tiene un pasado más oscuro. Una vez conoció el amor. Y de los celos la vigilaba todo el día. Sin parar. Y eso no ayuda en nada. Así que ella se cansó. Y lo mandó a dormir. Entonces, debido a que conoció el amor y lo perdió por su culpa. Decide alejarse de situaciones románticas. Porque le duelen. Porque le recuerdan lo que hizo. Y además esa persona todavía está con vida. En juegos como La Llamada de Tulu. En el que jugás con personas comunes y corrientes. Está bueno investigar un poco la época en la que se va a desarrollar la aventura. Esto te ayuda a rolear. Y además va a ser una diferencia principal. No es lo mismo investigar el culto de los primigenios con internet que sin internet. Acordate que el personaje no tiene que ser perfecto. Y en el background podés poner pequeños detalles. Que muestran a tu personaje tal vez vulnerable. Tal vez frágil. Tal vez enojado. O como en el ejemplo anterior. Es celoso. Estos pequeños detalles le dan muchísimo color al personaje. Sobre todo al principio de la partida. Y esto fue todo para los background. Es bien general. Pero esperamos que los ayuden para ser sus personajes. Nuestra pregunta del día es. ¿Qué personaje reciclaron y para qué rol? Si les gustó el video suscríbanse al canal y denle click a la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers queremos contarles que abrimos una cuenta de Patreon para los que quieran ayudarnos. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de nuestros videos con iluminación, micrófonos, edición, cámara, todo. Tenemos muchas recompensas planeadas y vamos a subir más. El link está en la descripción. Y si no, otra forma en la que nos pueden ayudar es difundiendo nuestros videos para ayudarnos a llegar a más personas. Muchísimas gracias. Cuando empezás a rolear un personaje nuevo, cabe la posibilidad de que no lo conozcas, de que no sepas mucho de él y mucho menos que te hayas dado cuenta cómo ese personaje reacciona al mundo alrededor de él. No me miren cuando eruptó. Genera más eruptos. Seguro. Seguro que sí hubo un seren de eruptos. Y seguís. Ni siquiera te estaba mirando, Leon. ¿Qué excusa tenés ahora? No sé. No te estaba mirando el cosito. Bache, por favor. ¡Defen! ¡Defen! No me pegó una modificación. Me estaban viendo. No, no. Estaban viendo la pantalla que me estaban mirando. Dale, Leon. Ustedes me están rebleando y no se abre hace media hora. ¿Por qué estás eructando hace media hora? Los backgrounds pueden ser usados por TUDM para agregar al... Perdón, perdón, perdón. Modular. Sí. Y creo que fue tipo... Sí, se lo sentió así. No vamos a poner más números de este Leon. Yo nunca lo pedí, ¿eh? Otro tampoco. Definitivamente no los pedimos. Sí, ok. Ese es el problema. Cuando has querido un montón. Tal vez en seis meses vaya leyendo algo, resalte algo y diga... Palabras clave. Tengo una historia para eso. A ver, contala. Y era hace una vez un DM que siempre le pedía el párrafo... Párrafo, perdón. El background a sus jugadores, ¿ok? El párrafo. Y había uno que nunca lo hizo. ¿Sí? Ajá. Bien. Pero un día... ¿León? No se llamaba León. Un día... ¿Se llamaba León? ¿Se llamaba como León? No. No sabemos el nombre. ¿Se llamaba León? No sabemos. Cuestión que un día se cansó de que el DM lo joda para el tema del background. Y hizo un background de algo así de como 300 páginas. Ese es un libro. Sí, ese es un libro. Y el chabón hizo un background de personaje. Resulta que el DM no lo leyó. Y estaba escrito a mano. Así que había muchas partes en blanco. Había muchas cosas que el jugador tomó en consideración al describirlo. Y cada vez que había que resolver algo que requería experiencia, su personaje siempre tenía la experiencia necesaria. ¿Por qué? Porque iba su background. Y el background era tan grande que tenía todo lo que necesitaba. Una vez estaban atrapados en una cancha de hockey sobre hielo. Y ninguno sabía patinar, nada. Salvo él. Porque había pasado dos temporadas jugando para los broncos de no sé dónde carajo. Hockey sobre hielo olímpico. Creo que es una cosa por el estilo. Era un gran personaje. Voy de nuevo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Sí, y ahí quedó, Montiagüita, ¿cuánto había quedado? Sí. Sí, pero... Era la del conjuro, pero violeta y con barba. Sí, sí. Vamos a poner un cuadro, porque iba a dejar estar, en vez de asustar. En vez de un shamskit, un burpskit. Voy cayendo así. Eso no me asustó para nada, pero medio asco. A mí también. Deberíamos irnos de acá. Sí, pero porque es asqueroso. Voy, voy, voy. La decisión más inteligente que por... ¿Por qué siempre lees la comida? Por si tiene veneno, Luciana. No sirve, no lo vas a identificar. Yo lo identifico con el olor. ¿Qué sabes cómo huele el veneno? ¿Qué veneno? El veneno, Luciana. ¿Qué veneno? No, el arsénico huele a almendras. No. Sí. El veneno verde, ese que tiene una calaverita. Es un pelotudo, Luciana. Qué lástima que no esté haciendo grabado, Luis Luis. ¿Quién te dijo que no? ¿Te robaste? Sí. Bueno, ese veneno es para todos.